¡Sí, Sofía! ¡El sueño ya está! ¡Siempre algo genial! Eso parece muy divertido. ¿Qué están haciendo? La reina de arcoiris Barbie nos pidió a todos que hagamos una escultura de nube. Se supone que luzca como el unicornio alado. Pero estoy teniendo muchos problemas. Hola, Chelsea. Aquí tienes naranja. Hola, Barbie. ¿Yo puedo hacer una escultura? Por supuesto. El mejor unicornio alado formará parte del jardín de esculturas del castillo. Yo la conocí. A la unicornio alada, digo. ¿Ustedes no saben cómo luce? Bueno, es muy tímida. Rara vez la vemos. Así que todas utilicen su imaginación para hacerla lo más parecida a que se les ocurra. ¡A un lado! ¡El ganador llegó! En mis muchos viajes, he visto a la unicornio alada cientos de veces. ¿Cientos? Bueno, no cientos, pero sí la vi. Nadie puede hacer una mejor estatua que yo. Allí. Este cuerno está perfecto. No. Nuestras esculturas son muy distintas. Si solo pudiéramos ver a la verdadera unicornio alada. Esa es una gran idea, naranja. Deberíamos invitar a la unicornio alada a acompañarnos. Sí, porque si sabemos cómo luce, podemos hacer mejores esculturas. Nunca van a hallarla. ¿Para qué molestarse? Podemos encontrarla. ¿Qué dices, Chelsea? ¡Sí! ¡Vamos! Sí, hagan eso. Tengo otro problema del que ocuparme, que no tiene nada que ver. ¿Por qué tengo la sensación de que está tramando algo? ¡Reino arcoíris Barbie! Nosotras sabemos dónde está la unicornio alada. ¿En serio? ¿Dónde? La vimos bajo el cañón de las nubes, descansando bajo el arcoíris. Entonces allí empezaremos a buscar. Gracias, sirenas. ¡Venga divertido! ¡Más rápido! ¡Unicornio alada! ¡Espera! Necesito que modeles solo para mí, para poder ganar el concurso. ¡Wow! ¡No! ¡Tu cola está en mi mochila propulsora! ¡Tu mochila propulsora está en mi cola! ¡Allí está! ¡No la asustemos! ¡Es muy tímida! ¡Unicornio alada! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hola! Sé que nos conocimos una vez, pero casi me había olvidado de cómo luces de cerca. Es hora de irme, ¿verdad? Es hora de irme, entonces. Espera, no te vayas. Te necesitamos. Estamos haciendo esculturas de ti para un concurso. No nos decidimos cuál es mejor. ¿Posarías para nosotras? Ah, no. ¿No? ¿Por qué? Tú misma lo dijiste. Olvidaste cómo luzco. Soy más hermosa. Cuando la gente me ve en su imaginación, nunca podría quitarle esos felices pensamientos y creativos a nadie. ¡Wow! ¡Wow! ¡Estamos pegados! ¡Yo los ayudo! ¡Ahí voy! ¡Detengo! ¡Rápido! ¡Quédate quieto! ¡Quieto! Mucho mejor. Gracias, Chelsea. Sí, gracias. Pero mi mochila propulsora no va a resistir. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Nos salvaste! ¡Gracias! Para eso están los amigos. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Es la unicornio helada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Por qué no se queda? Le gusta ser misteriosa. ¿Cómo sabremos cómo deberían lucir nuestras estatuas? La necesitamos. No, si usamos nuestra imaginación. Me encanta tu cabello roja. Buen uso del color amarilla. ¿Qué hay de la mía, reina arcoiris? Tienes que admitir que es igual a la unicornio alada. Es creativa. Eso seguro. Bueno, Barbie, ¿quién ganó? Todas son geniales. No podría elegir una sola. Yo digo que todos son ganadores. ¡Sí! ¡Sí! Cada noche al ir a dormir, los sueños giran hacia mí. Hacia reinos mágicos yo voy. ¡Todo es diversión!